Y en otro tema, el Secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega, anunció que inmediatamente que pasen las elecciones, el 8 de junio, estarán empezando a repartir las 125 mil tabletas prometidas por el Gobernador Miguel Márquez desde su campaña en 2012 y que tanta polémica generaron cuando se pretendían entregar en medio justo, en medio de las campañas electorales. Aseguró Eusebio Vega que ya están listas, ya fueron entregadas por la empresa que ganó la licitación y que muy pronto se verán en manos de los jóvenes estudiantes de educación media superior y superior. Esto dice el Secretario de Educación de Guanajuato. Hasta que concluya el proceso, como dijo el Gobernador, que concluya el proceso electoral para no violentar ninguna de las leyes en esa materia. Es decir, ¿podría ser a partir de julio que se entregaran? Inmediatamente que concluya la veda electoral, el proceso, de inmediato daremos inicio. A la repartición de estos equipos, tanto para el profesorado como para los estudiantes con los que tenemos el compromiso.